¡Suscríbete al canal! ¡Ay, es que este juego está roto! En fin, no sé ni qué título le habré puesto, sinceramente Pero bueno, lo dicho, estamos creciendo en el canal Súper bestialmente, así que obviamente De nuevo agradecería esos like arriba Si no estás suscrito, por favor, suscríbete Y en fin, ahora sí que sí, un placer y hasta ahora ¡Doggy Rook! ¡Que he hecho precha, tío! ¡Que he hecho precha! Bueno, mira, por lo menos no hay tramperos, solamente un Lesion Solo, ¿sabes? Bueno, en la anterior era Capkan, Lesion, Frost Y les hemos pegado una paliza, pero hay tres a Coco Pues ya ves Pues ya ves, que se han llevado una paliza Vale, spawn killing Spawn killing en ventanitas Menos mal que soy precavido Ya, aprieto el culo Dos días, dos días No paro de pensarlo, te lo juro Dos días ¿Dónde has tirado la cámara? No, en el espiral Estoy Estoy ¿Me dronías de arriba? Sí, entramos en el volcante, pero pisados, ¿vale? Si podéis Si podemos Perdón, oficina, oficina, hemos dicho La mítica Te referías arriba, ¿verdad? Que es la limpio Sí, sí, sí Vale Vale, mira Doble one tap Hostia, me salió Joder Me has dañado a todo el tío ¿Muerto, Doc? Dime Estoy en peace Bueno Martí, pero espérate, que venga, hostias Joder, casi Voy a hacerlo lo más rápido posible Eco por baño Sí, lo sé No, se ha metido a punta, se ha metido a bomba, ¿vale? O a conector por lo menos ¿Eres tu panda? Sí Tienes a una por ahí, ¿no? Panda Está en el conector el eco, ¿vale? Vamos a subirte que dronía Voy a ver que no te puse Está en el baño, ¿eh? Sigue en el baño Vale Valkyria en bomba Bomba D Bomba, bomba la grande Se ha movido, ¿eh? En baño, en baño ¿En baño, seguro? Seguro, 100% No sé si dentro o fuera, pero está por ahí WTF, lagazo que me ha pegado, tío Sí, sí, sí Guay, estoy espoteado Te cagas A por ahí Te está poseando la Valkyria Ya, ya lo sé ¿El eco sigue en baño o qué? No, ya no lo sé Yo te lo decía Antes lo he desarrollado por vos Está en control 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 ¿Qué viene? Joder, qué pesadilla, tío Ya estoy más fuck ya No, te lo puedes hacer Secundaria, secundaria Vale, córrese allí, córrese allí, córrese allí, córre Qué buena panda Madre mía Increíble O sea, si te doy una información es porque estoy seguro Que luego no sea es diferente Eso ya depende del juego Es chato Pero madre mía, hay información más vital para la partida Pues ahora que sí Este juego, el 90% es eso, tío Claro, información Venga, va Luego le preguntan a Team Empire ¿Cómo que vais volando, chavales? Y dice, información Por supuesto Sabíamos donde estaban todos en todo momento Por supuesto Pues un 7-1 le metieron ahí a esa gente, ¿no? Por hablar Si me preguntan a mí le digo Pues nada, llevo unos chetos de la hostia Buah, tú, te lo juro Yo lo diría igual, ¿eh? En plan En plan, tú Buah, chetos Tengo un wallhack Que no lo pillan Ni el battle No he puesto ni el mos Hasta que no molaría, chaval Te haces una defensa en armario si quieres, ¿vale? ¿Panda? La defensa la haces tú si quieres en armario Para reforzarte o no Bueno, maestro, maestro Maestro, 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 stop Maestro, maestro No he parado, ¿no? Sí Parado, parado Con una bala en los dientes Todos paran Rotos Bueno, no, esta era en blanca Rompo el maldio A mí nunca me ha gustado esta defensa, ¿eh? Del castle ¿Quién ha sido el animal que ha roto un castle? Yo no Ah, vale No, no, he conectado, he conectado yo ¿Quién es el animal? No, pero conectame desde el otro lado, tío Aquí tienes que conectar aquí Si no me jodes ¿Qué he dicho, qué he dicho? Oye, lo siento, tío Tarde Nada, no te raya Bajo de tu casa Bajo de tu casa Bajo de tu casa Tarde Tarde Vale, como voy a observar Vale, como voy a observar Me haré peleando, ten cuidado, Lesson Tu ventana Eh, cuidado, eh... Espiral No Espiral está muerto Vale Uno para PLC, Jager Vale He matado a... 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 Permita Uy, yo están droneando Me están de baño, güey Uno Ah, uno aquí en... Papelado, en balcón, eh Vale, una ventana, ¿papeles? Se ha ido Se ha pirado El papel se ha ido Cómo no, una putas Ah, no, es una Jink Hostia, qué raro, eh Abajo, en... la ventana de visas lateral Vale Qué pesaco el puto drone, eh Me maté, tío Un balcón tumbado, loco Toca de vida el... Vale, uno en balcón, D.A. Otro en Amarías, eh Vale, entran por... balcón Sí Está en el balcón, ahí, eh Uno conector Uno conector Vale, tío Conector, conector, conector Vale Qué malo soy Los dos están allí, eh Dos allí Qué buena Plantando justo Recuerda que eso está con gassels No, planta, no está plantando Está plantando detrás de la mesa, detrás de la mesa ¿Te ve? Tiene tanto集án Parece que no me gusta esta defensa, tío Sí Es que en clase Te tiras y tiras la Jink Por la voluntad La margen... En la marca No puedo Vale ¿Te pusieron? ¿Te pusieron? ¿Bueno? Ventana, ventana Ventana, sí La izquierda, de la derecha No lo sé, no lo veo. La ventana derecha, la ventana derecha. La ventana derecha. La detrás de la mesa, detrás de la mesa. No me da tiempo. Ya, pero otra vez no le da tiempo. Que mala suerte. Es que esta defensa, no lo veis que ya están dentro. Ya, es que el problema es que maestro no debería haber muerto. No sé cómo ha muerto, tío. No, yo no tenía que haber muerto ahí, coño. Hombre, también te digo que tenías el pixel larguísimo. No pasa nada, miente. Vale, han ganado... Ah, no, solo han ganado este ataque. Vale. Poden ir arriba de nuevas. Vale, pues... Me pillo en Blasvir y le corto el conector. Si pudiera, sí. Venga, espabilemos que esto es nuestro, eh. ¿1 de febrero en cine? Es decir, ¿el viernes que viene sale la de Broly? Pues creo que sí. ¿En España? Creo que están arriba. Se han pegado un pelotazo. ¿Por qué? Se han pegado un pelotazo en... Porque sí, o sea, he oído los gritos de dolor. Ah. Ah, que dije un pelotazo de ahora. Claro, estaba yo pendiente con el tema del cine, digo... No. Vale, a ver, tienen Rook. Tienen Rook, Doctor, Valkyria, Echo... Lo mismo de... Lesión. Lesión, ¿no? Lesión. Lo mismito. Ticket Valk. No, no. No, no. Sería, una bala, en serio. No, ¿de dronemos Panda o...? Vale, dronemos asco. Oye. ¿Dronemos a... Dirección del eco, bueno... A mí también. Está en 3 ventanas, 3 ventanas. Uh! No, no. Me he subido, me he subido, pero corriendo, chaval. Está ahí el bloque. Es el dock con escopeta, tío. De verdad, que asco, tío. Welcome to Hunter Randon Siga ahí, ¿eh? Siga ahí el pavo No, no, no Yo ya estoy en el dejado Una piña que va a flipar Me tienen cámaras fuera Y no las veo Qué buena Muy buena Muy buena es, niño Vale, me ha roto el dron Hijo de puta Hijo de perrilla Vale, voy al conector ¿Habéis roto la cámara? ¿Quién es el termite? Vale, Martín Dame un segundo y yo Que voy a ponerme yo para ahí Si encuentro las cámaras Espero no caerme Hostia, que tengo un placer Qué buena, mijo Dios, no muere el doco, ¿qué, tío? Se va, se va a papeles, ¿eh? No, tío, que se ha ido El lesión está en bandera Detrás de la bomba tienes uno Hay uno, hay uno, hay uno aquí Hay uno aquí Eh, ten cuidado Vale, he muerto He muerto el cojón Sorry No, no, derecha, tío Hay otro más Me la aporta Uah, me la pega Falla mía Ha entrado en bomba, ¿vale? Está nada, un tercer de vida Un cuarto de vida Buena Buena Buena, buena Qué buena esa Vale, voy a dejar Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Lesión inside, ok? Es muy low En bomba Espérate, si le puedo abrir por la espalda, le abro por ahí Aguanta ¿Alguien espiral? Amarillas, amarillas ¿Lo podéis marcar? No tenemos No, no tenemos, no tenemos Ahora sí, vale, lo tenemos On your left, picking you, picking you Muerto, muerto El último detrás del puerto de conector Planta mismo, tienes tú la bomba Nice Buenísima, joder Qué buena Más bueno que las motos Mira, la otra con gri competente Vaya tortazo, chaval El Galvin Atlantis, ese está todo tilte Ya ves Las pega una guaya que dice Jaja, no sé qué Joder, ej A mí también me habría tilteado O sea, ese tortazo El Gabi entra y dice Tío, me hay to tryhard Nosotros de tranquilo Y vosotros Jaja Sí, pero es cierto, tío Estabais ahí en plan Todos ahí, todos seriotes Que va, que va Si estaba discutiendo con el Ati Si me he pegado todo el rato discutiendo con el Ati ¿Cuándo? O sea, ¿con lo de la prac? Sí, con lo de esta mañana A que le doy una hostia Qué morro tiene, tío ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque dice que hemos estado todos tryhard No, no, tryhard no En plan, como todo puesto en serio Como todo en serio ahí Pero fíjate Tenemos que jugar O sea, como hemos jugado Hoy así ambos equipos Así tenemos que jugar siempre ¿Qué pasa? Que sabemos El que se tiene que soltar un poco Eso también es muy verdad Sí, pero por ejemplo Por ejemplo Ati quería Bueno, casi siempre quería saltar por las ventanas Cosas que luego en partida no hace Panda no es tan agresivo Como lo ha sido hoy, por ejemplo A la hora de cortar O hacer una refrag Es decir, que hemos jugado todos hoy Es que Panda es como un super saiyan Cuando entra en rage Juega mejor ¿Dónde coño he tirado las cámaras, tío? No, joder Eso no Lo que pasa que... A ver Yo que sé Un poco injusto, de hecho Bueno Lo que me han dado huevos Es que los dos El entrenador Sea el que mejor haya quedado Es que Eso me ha tocado los huevos O sea, tío Es como Me cago en la opción Dad Cámaras, bro Son malas hasta decir bastante Y me rompen la que valía Ah Si, me dan cámara todas las dos O si quieres Me dejas a mí A Valkyria Que se me da huevo Vale, ventanas de B Ventanas de B Rappel, eh Voy Tira las dos cámaras Me han rotado las dos ya Me cago en la puta Buena Martin Buena Junk Pensaba que era el Jager Que buena Vale, uno en balcón No he tomado, no he tomado Jager No he tomado ¿Bueno? Vale, perdón Vale, ya está Corre Subete para arriba Subete para arriba Me quedo yo por aquí No estaba en balcón No estaba en balcón Pero bueno, la Shelly Eh, baño, baño, baño Está colado, está colado Hostia, que está colado Madre mía, loco Tod pre-fire, bro La última amarilla ¿Seguro? Sí Oh, fuck me Buena Aquí le he pegado la primera guaya Creo que ha sido mi compañero ¿A mí? Sí Mira Iba amarilla Iba de verdad Pero porque pensaba que estaba por abajo Yo debí pensaba que estaba por abajo Iba todo volado al cabrón Ahí ¿Has cogido el conejo o no? Cabrón Ay, Dios Al menos habrá cogido el conejo Que era importante Selly, ¿Juegas ahora, no? ¿Hm? Que si juegas ahora Esto es Rainbow Six Siege Aquí, fíjate Ah, no, arriba, ¿no? No, solo han ganado un ataque Ha entrado Happy Madre mía Sí, hemos entrado toda la vez Madre mía Madre mía Que solo han ganado un ataque Y ya está ¿Y dónde lo han ganado? Ah, han ganado un ataque Claro Por el... Por cuando no me da tiempo a defusar Por el... A defusar Es que, fíjate, que es mala suerte Que me pienso O sea, me has pasado tú por delante Me pensaba que tú eres el enemigo Te he hecho un flick a ti Te he pegado y luego le he pegado a él Da igual Que cabrón, tío Pero yo no entiendo dónde ibas, tío Pero... Está bueno la cosa Yo a rutear De abajo Ha entrado por bandit Y se ha ido corriendo a marido ¿Qué hace? El puto loco Sigue gastando balas de... Sigue gastando balas de bandit Será por balas, ¿no? Precisamente bandit no Precisamente bandit es uno de esos Que se queda rápido sin ellas Cabrón ¿Cómo ha jugado con la munición el Martin? Yo con bandit, sí ¿Qué hijo de...? Ya lo tengo Lo tengo ya controladísimo Esa mierda ¿Cómo hace gastar balas? A ver, que me dice que es una SMG Vale Está curioso ¿Pero bandit? Tú, que bandit en serio Que se queda rapidísimo Sin balas Pues disparar a las de machao O demás Mira, el rook se va arriba El rook se va arriba del todo La ventana Ok, ok Que buena madre mía Uy, madre mía Que tóxico Report ¿Para qué vuelvas a poner la cara? Report disguise Arriba no hay nadie Espera, espera, que entro cruzando Espérate, ¿quién es el Martin? O sea, ¿quién es el Martin? ¿Quién es el Terrell? Sí, entra a fuego Sí, sí, hombre Yo entro No, no, espera, espera, espera Voy a hacerlo yo Porque si no aquí Ni Dios los haces Bueno, tranquilo Tiene que ser el de la derecha del todo No, no, Martin Ya está, ya está Ya puedes Ya puedes meter ¿Los ha quitado? Sí Sí Está el Bami Estáis esperando Madre Está en Jurev Martín, ¿te querés venir ya? Está en Jurev Pues ve tu Twitch Aprende en Jurev Martíne ¿Pero a quién te crees Que lo ha dejado en Jurev Qué haces allí? Dejar en Jurev al bandit ¿Qué cojones? Allá, tío De 꼭, romp, romp en este Aquí Venga Ahí me va a venir muy bien La verdad, pero Venga Esperemos que esté en la derecha Todo dos Vale, ¿he muerto? Su puta madre Me le animo, vale, no preocuparse No me le animo Izquierda al izquierda Estaba ahí, en tubos, sí, sí. En tubos. Es que le eres, es que le eres. Stairs. Hola, Marti. ¡Uy! ¿Pero qué dices? Está jugando toda la sala. No, 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 no te pasa. Está al fondo izquierdo el tubo. Nuevamente, no puede pasar. Vale. Nice. ¡Madre mía! Pásalo, sí que sí. Mira el galvinete, tú, qué pesado. O sea, no me puedo quedar más a gusto diciendo eso. Ah, pero... No sé, doctoría... Que cómo no puedo estar muerto yo, porque tú eres un... Porque apestas. Porque las sudas... El juego está roto. Caro, claro, el juego. Venga, sí. El juego de toda la vida. Cuéntame, cuéntame más. Uy. No sé. O sea, no sé. ¡Gracias!